Sí, buenas tardes. Gracias a Dios, pues, el día viernes de la semana pasada, pues, logramos acordar con la Junta Directiva que hoy lunes, pues, se iniciaba. Acá estamos, pues, dándole gracias a Dios, pues, por esta nueva oportunidad, este nuevo desafío que tenemos con el club y esperamos, pues, hacerlo de la mejor manera. Comienza esta pretemporada ya bajo su mando, porque en la temporada anterior agarró un equipo que estaba peleando descenso. ¿Qué va a cambiar de la mística del Villanueva para esta nueva temporada? Sí, creo que esa sería una de las ventajas en lo personal. Ya nosotros, pues, armaríamos nuestro equipo, nuestra gente, nuestros refuerzos a la forma de jugar. Creo que esa sería una de las ventajas que tendría. Y, pues, bueno, creo que cambiar no sería mucho. Creo que voy a dejar una buena base del torneo anterior. Creo que los muchachos, pues, al final me respaldaron, se lo merecen. Y esa es la idea, ¿no? Solo traer, pues, los refuerzos puntuales para seguir, pues, levantando el nombre del equipo y buscar, pues, este torneo. Creo que es pelear una clasificación, una liguilla y de ahí, pues, buscar lo que es un campeonato. Bueno, estoy pensando, o tengo en mente, pues, junto con el cuerpo técnico, traer unos 8 o 10 jugadores nuevos. Ya, pues, la próxima semana, si no es en el transcurso de esta, pues, la próxima semana se incorporaría. Están pláticas ahí con la Junta Directiva. Y, pues, hoy, esta semana, pues, la vamos a utilizar, pues, para darle oportunidad a lo que es la gente joven del municipio, los municipios aledaños, las colonias cercanas aquí a lo que es Vía Nueva, para tomarnos en cuenta. Entonces, eso es lo que tenemos en mente. Dios quiera, pues, todo nos salga bien. Profe, se habla de la posibilidad de extender de 6 a 8 equipos el grupo C, que de por sí ya es complicado. Sí, imagínese. Eso escuchaba ahí lo que era el nuevo presidente, a Chinchilla, de que la idea es ampliar los grupos. Por una parte, creo que es bueno, tanto para el jugador como para uno de técnico. Tendríamos más partidos, hay más oportunidades para los muchachos de jugar. Antes solo jugábamos 3, 4 partidos de una vuelta y los otros 3, 4 en la otra vuelta. Entonces, era muy corto y a veces no había chance de corregir muchas situaciones. Entonces, ojalá Dios quiera que se mantenga esa postura y que se pueda dar y prepararnos. Sabemos que aunque queden 4, queden 6 o queden 8, pues, el grupo siempre es fuerte y Vía Nueva tiene que prepararse para eso. Sí, yo creo que dejamos un poquito la vara como es de alta. La gente, pues, confía en nuestro trabajo debido a lo que venimos a hacer el torneo anterior, a salvar la categoría. Ahora, pues, es una nueva responsabilidad. Vamos a empezar de cero. Sabemos que tenemos que armar un buen grupo, un buen equipo para poder competir, ya que, pues, sabemos y conocemos desde el grupo que es muy competitivo. Entonces, creo que no vamos a tener excusas. Vamos a iniciar en un buen tiempo. Esperamos, pues, no equivocarnos o equivocarnos lo menos posible para poder formar un buen equipo y dar la pelea. Sí, imagínense también, ya tendríamos varios equipos que estuvieron en primera división, Choloma, Parrilla, Platense, Honduras Progreso. Entonces, se menciona que también Oro Verde, pues, puede ser que lo tiren acá porque está trabajando aquí en Potrería. Entonces, va a ser un grupo competitivo, independientemente sean, como les dije, seis, cuatro, ocho. Va a ser competitivo y, pues, nosotros no nos queremos quedar atrás, queremos formar un grupo competitivo, un equipo que quede la pelea, que sobresalga el nombre de Villanueva y que peleemos, pues, los primeros lugares.